Gracias por ver el video de reordenarla, de reorganizarme, de readaptarme a mi núcleo familiar. Es complicado, pero es mucho más simple que lo que me tocó vivir con anterioridad, que fueron 7 años y 4 meses en la cárcel. Pero tranquilo, empezando a laburar y reorganizándome un poco. No mucho más que eso. Estoy con mi familia y tratando de comenzar a volver a vivir. Sí, de alguna manera. Yo creo que volví a nacer el 6 de junio del 2012, que fue el día que me iba a liberar. Mi nombre es Facundo y hace un rato vos mencionaste lo de la condena social. Y me interesó la frase, ya que me interesaría saber cuál fue la condena social más perdurable que podemos decir hasta el momento. Y en qué consiste este término, porque puede ser amplio. Fíjate lo que hago con el micrófono. ¿Sabés por qué hago esto con el micrófono? Porque yo, desde el primer momento, yo el 25 de enero de 2005, me dieron 8 tiros a mí, 20 tiros a mi auto y yo fui preso. ¿Sí? La que quedó afuera fue ella, que es mi esposa, con mis 3 hijos. Mis hijos tenían en ese momento 10, 8 y 1 año y medio. Entonces, que te hable ella de la condena social. Mejor. Igual eso lo podría ser dicho con el micrófono. Ah, pero ya lo arreglé, en dos minutos. La condena social es la mala información que dio el periodismo a la sociedad. Nos condenó a nosotros a que mis hijos se tuvieron que cambiar de escuela, se tuvieron que cambiar de barrio, de lugar, porque era un hijo de puta asesino, un ladrón que había matado a tres personas. Mis hijos, cuando vieron el auto por televisión, mi papá está muerto. O sea, no le podía explicar que mi padre no estaba muerto, como ni yo sabías que estaba muerto vivo. No sabíamos qué había pasado. O sea, lo que siempre le dije al periodismo es, dale información. Pero o sea, fíjate que atrás de esa persona hay una familia. En este caso era Fernando Inocente. Imagínate lo que trajo eso. No fue un día, dos días. Costó muchísimo que esto se diera vuelta y que hoy vos preguntés y le digas a Fernando, qué bueno que estás afuera, qué bueno que te estás presentando con tu familia, en la sociedad. En ese momento no era así. Le dieron cuenta de la ambulancia. Entonces, imagínate que yo era el hijo de un asesino, yo era el hijo de un asesino, ¿quién me iba a escuchar? Pero todo por la información que se dio. Entonces, más o menos, no sé si te respondo lo que querés saber. Lo que hizo la policía, lo que hizo el periodismo básicamente en ese momento fue tomar la versión de la policía, recoger la versión de la policía, adornarla, adornarla, adjetivarla de todas las formas posibles y dar esa versión. Todo eso colijo yo en la velocidad por ser el primero en decirlo. Entonces se hablaba de tres ladrones, de cuatro ladrones, de dos ladrones, de un ladrón, de uno detenido, de uno prófugo, de cualquier cosa se hablaba. Y eso, ¿qué hace? Forma opinión. Forma opinión. Yo no me canso de decirlo. Si yo leo en el diario que Fernando Carrera queriendo huir de la policía remetió contra todo lo que se le cruzó en su camino sin importarle la vida de nadie, le creo al periódico, porque soy el lector, le creo al periódico. No le creo a Fernando Carrera lo que me venga a decir después. No me interesa lo que me diga. Si es un asesino, un ladrón. Esa formación de opinión, de la cual forma parte el periodismo, es la que hay que manejar con cuidado. Porque de ahí es mal a la condena social. Hola, Fernando. Vos decís cuando empezamos a hablarles que te condenaron primero la sociedad por respecto a lo que salió por los medios, pero en realidad quién te condenaba era la justicia. En el 2007 era la justicia que te condenaba como culpable. Cuando tenías esos dos escenarios, y tu señora también, ¿qué les quedaba? ¿A qué te iban a refluir? ¿Cómo llevaron esto? ¿Más allá de que saliera el documental o ser típico? No, no, mira, el documental salió en el 2009. Perdón. Se empezó a hacer en el 2009, salió en abril de 2010, se presentó en la oficina, y en septiembre de 2010 se presentó al público. Lo que... Vos me preguntás sobre sensaciones personales, ¿no? ¿Qué me pasó a mí cuando me... ¿Qué armas tenían ustedes de la sociedad? Que quizás cuando pasan cosas así injustas, donde hay abuso de poder, una recurra a los medios para que se conozca y ya tenían como los dos escenarios marcados. Bueno, nosotros en el... El juicio fue en el 2007, y lo dijiste vos. En el 2006, Daniel Tonietti, con un programa de televisión que venía en ese momento, que se llamaba Blog, hizo un informe donde descubrió que el testigo, que el principal testigo era el señor Rubén Maugieri, tanto que gracias a Dios ya ha desaparecido. Desaparecido porque se murió, no porque desapareció. Se descubre todo el chanchullo de la policía, de alguna manera lo que veníamos denunciando, y vamos a juicio con ese escenario. Vamos a juicio con la opinión pública a favor ya, de alguna manera. ¿Sí? Ahora, ahí es donde comienza a actuar el sistema corporativo del Poder Judicial Argentino que es proteger policías corruptos y proteger jueces corruptos. ¿De qué manera protegieron en este caso policías corruptos? Bueno, con el juez más complaciente que tiene el Poder Judicial Argentino para con la policía, que es el doctor Bocataldi, y bueno, y el tribunal que conforma, ¿no? Durante el juicio era claro que yo me iba absuelto del juicio. No había ninguna prueba vinculante, ninguna prueba fáctica, no había absolutamente nada que me vinculara a nada. Y me condenaron igual. ¿De qué manera? Falseando los dichos de los testigos. O sea, cometiendo ellos un delito. Obviamente que eso te tira el piso. Eso me mató. Me mató desde, digamos, desde lo anímico, pero siempre yo digo que yo viví cada minuto en la cárcel como si fuera el último. Siempre pensando que ya se terminaba, que ya se terminaba, que ya se terminaba. Desde el 25 de enero de 2005 hasta el 6 de junio de 2012 yo estuve todos los días pensando que hoy me podía ir. Y eso fue lo que me dio fuerzas para seguir viviendo, más el apoyo de mi familia desde afuera, más el saber todo lo que se estaba haciendo, todo lo que se estaba laburando. Bueno, pasó lo mismo que antes. No sé qué me preguntaste, pero no sé si te respondí lo que me preguntaste, pero vos sentís que fue que se hizo justicia con respecto a tu caso o que fue conociendo que hay muchísimos otros casos que en este caso está por hacerse justicia. En este caso está por hacerse justicia. Y bien no está resuelto, que vos hoy puedas estar afuera y se dé a conocerte y puedas revertir también la justicia. Es el camino hacia la justicia. Pero todavía no se hizo justicia. Por dos razones. Primero porque yo no estoy liberado de culpa en todo esto ni, digamos, la justicia no se pronunció respecto de mi situación personal. Y como segundo el término, porque hay tres personas muertas. Yo soy la cuarta víctima de esta masacre titulada por Crónica de esa manera. Yo soy la cuarta víctima y soy la menos perjudicada porque yo estoy vivo. Hay tres personas muertas y es... Bueno, por ellos, porque la justicia debe pronunciarse y debe decir quién fue el verdadero culpable y quién fue el verdadero culpable de esto. Yo creo que este es el camino hacia la justicia. Todavía no se ha hecho justicia. Sí, creo que la Corte Suprema ha tenido un fallo moderador en un punto que tampoco dijo nada de la Corte. Dijo que revisen nada más. Pero bueno, eso fue lo que me brindó la posibilidad de poder estar hoy acá. Así que, creo que comenzó a hacerse justicia desde ese momento. ¿Pertendizo por por suerte? ¿Por todo lo que...? No, 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 no. Yo me considero una persona afortunada pero soy de los que creen que la suerte no existe. Acá no hubo suerte. Acá hubo una cadena de solidaridad enorme. Empezando por mi esposa que fue la que encontró a Fede Rabina y Fede Rabina con su labor militante más todo lo que sabe de derecho lograron encontrarlo Enrique y fue una suerte de cosas. Milda Garré ve la película y dice esto es una locura y emite un dictamen en el cual termina no ver la razón a mí y ese dictamen presentado ante la corte hace que la corte diga ¿qué está pasando acá? Previo a eso yo estuve 20 días de huelga de hambre, ¿no? O sea, todo fue... Acá no hubo suerte. No, no ganamos la lotería. Fue un trabajo de muchos años el que hizo que esto hoy esté en esta instancia. No creo en la suerte o en la mala suerte yo, de verdad, te digo. ¿Qué tal? Javier, te hablamos. Buenas noches. Te quería preguntar si la querella tuvo algún contacto con vos después de tu absolución y después de eso si, bueno, en el futuro cuando se esclarezca más lo que es la causa vos tenés pensado tomar alguna acción legal por el perjuicio que pudo ocasionarte los siete años en prisión. Mirá que curioso que semejante causa con tres muertos y todo lo que ya se conoce nosotros no tuvimos querella en el juicio penal. Sí existe una presentación civil de parte de los familiares de las víctimas en los cuales se dice que la policía lo hirió a Fernando Carrera y como producto de Fernando Carrera haber estado herido atropelló a las personas. Es decir, la justicia los familiares de las víctimas tomaron mi versión para ir a reclamar ante la justicia. Es bastante curioso pero no hubo querella en lo penal. Y... Y bueno, respecto del reclamo civil yo creo que... Disculpa, pero no te veo. No, no, sí, sí, pero no te veo. Parate arriba de la silla. Respecto del reclamo civil yo estoy abocado a que se resuelva primero la cuestión penal. Después lo civil se verá. ¿También es pensado tomar alguna acción o alguna determinación de esfuerzo? La posibilidad existe. El hecho de que lo hagamos o no se verá en su momento. No es algo inminente. Lo inminente es resolver el tema penal. Que realmente se llegue a los verdaderos culpables de todo esto. Un comentario, ¿no? O sea, lo que se ve en la película de esta práctica de los medios de tomar a la policía como fuente privilegiada, fuente única, es una vieja práctica que yo digo argentino por lo menos. Forman una suerte de alianza, ¿no? Los medios acceden a cierta información pero la policía también la usa para parar la cancha, para la interpresión. Les quería preguntar en la práctica penal cotidiana, esta alianza, ¿cuándo incide en la suerte de las causas? Creo que no, incide mucho. La incidencia es natural, los medios de comunicación, ¿me escuchan todos? Sí. Los medios de comunicación son formadores de opinión y lo que ellos transmiten genera y forma una opinión que tiene una relevancia en las causas penales como un entramado de una unión mágica, una unión telepática de alguna manera que funciona perfecto, muy aceptadamente. Acá, bueno, acá por suerte yo creo que nosotros en algún punto tuvimos una historia de algo muy particular que es una cosa de gatillo fácil con una víctima con Fernando, ¿no? Una cosa de gatillo, fusilamiento y causas armadas, tres cosas con una víctima con Fernando, porque cada vez me expliquen si Fernando tuviera antecedentes o fuera Moro y tuviera una villa, si te iría a hablar con nosotros charlando, ¿no? De alguna manera puedo poner Fernando lo que generó y la película lo que generó en la sociedad y en la opinión pública para dar la vuelta de alguna manera es que la sociedad se pudo poner en el lugar de esto me puede haber pasado a mí. Normalmente las víctimas son diferentes a nosotros. Y no, la verdad es que sí, que fue, que es, que es una alianza muy difícil, pero bueno, ahora que es más fácil las, que son más fáciles el tema de trabajar con imágenes me parece que está bueno que los jueces, que sabiendo que tenemos jueces que no leen nada me parece bueno que, que con imágenes transmitamos todas las palabras que queramos decir porque es mucho más fácil y los jueces no leen entonces le ponés algo que se dan 3 minutitos y de alguna manera le transmitís una historia que son incapaces de poder entenderlo de otra manera. O sea, así como los medios de alguna de esas informes me parece que que está bueno que de los jurídicos y los abogados empecemos a utilizar las imágenes para poder transmitir esto, no solamente hacia la sociedad sino hacia los jueces que son parte de la sociedad aunque ellos quieran creer que no lo son. Digo, creo que tendríamos que ir por ese camino que es una manera difícil pero me parece que la apuesta, me parece que la libertad de Fernando puso en jaque eso porque la película que se enrique no pone y muestra a los jueces, no muestra a los policías sino hacemos el papel de la policía que todos sabemos las caras que se mandan y las macanas que se mandan. Lo que la que Enrique logró fue poner en una práctica mucho más grave y mucho más quirúrgica que es la práctica judicial de gente que es intocable y que, bueno, que la tengo que pensar y que ustedes tenemos que pensar ¿por qué es la circunstancia? El material de archivo mucho me llegó o sea, yo agarro una investigación periodística bastante adelantada otro poquito fue pasar del sedazo a eso que no me hace un ruido de la tierra a ver 12, 10, 14 horas de televisión todas juntas que fríen las neuronas de una manera y después en concreto pedimos el material de archivo que nos iba faltando lo pedíamos actualmente desde que Canal 13 me negó para Wiggy Romanzo una entrevista que me habían hecho desarrollé una actitud muy expeditiva con la televisión agarro lo pongo y no le pido permiso a nada y si quieren hacer juicio que lo hagan y buenas noches porque hay un tema de donde usan tu imagen y cuando vos se la pedís no te la dan decís pero para un minuto estamos en un estatus quo donde yo no hago juicio yo tampoco así que la cosa funciona respecto de si la policía tiene las mismas prácticas que en los 70 sí ayer fue el aniversario de Julio López pero está Luciano Ruga también que sí desapareció en la comisaría octava de Lomas Mirador se desapareció una dependencia estatal policial y no se le movió un pelo a ningún gobernante porque yo no vi que dijeran nada de nada y eso desaparecido 16, 17 años no recuerdo que usted tenía pero por ahí o sea que sí esas prácticas siguen y eso es lo que sabemos es que el Demoti lo tiraron al riachuelo o sea vos me podés explicar por qué tirás al riachuelo a un pibe además no estaba haciendo nada sí tiroteo y entonces me empujás qué sé yo me preguntar algo no no tiramos algo así para joder o sea eso es un grado de locura y obviamente están inmersos en una espiral de violencia autogenerada por un lado y después generada del Estado también porque la verdad que las condiciones en las que trabajan los policías son estos porque lo curioso porque después de la película empezaron a aparecer varios policías por la productora y las cosas que te cuentan son bastante inquietantes y algunos de ellos dispuestos a declarar y algunos de ellos dispuestos a declarar cosas bastante complicadas respecto al caso de Fernando entonces hay equipos muy rescatables dentro de la policía el problema es que sufren un maltrato bestial por los que no son tan rescatables y el Estado mira para otro lado no hay premio y castigo hay como una estructura que está ahí que en la medida que la controlemos un poco va pero nadie se metió a fondo con el tema de la policía nadie ningún gobierno ni este ni el que se presidieron desde 1983 seriamente se plantearon y además sobre la base de un mito que la mala es la buena herencia y la buena es la federal ¿a dónde? o sea las mayores políticas y las políticas más profundas fueron alguna que otra purga y cambiar el jefe de policía la realidad intentó una cosa pero más normativa básicamente o sea tampoco fue argüeso y sobre todo el problema básico que se siguen educando entre ellos en esas cuevas de ellos en las universidades deberían integrarse a la sociedad civil deberían estar acá deberían estar en alguna otra universidad deberían hacer una carrera universitaria o sea a mí para poner un bisturí en la mano yo estoy a 22 años y soy bien peligroso todavía con un bisturí en la mano y estos tipos le ponen un trabuco así para matarte cuarto grado completo primaria completa seis cuatro meses de instrucción dos tiros y a la calle es un tema muy complicado pero sí básicamente contestando la pregunta sí me parece que las prácticas esas están están vivas están muy vivas y no ha habido una decisión política de realmente cortarla adecuada yo te agregaría hay tres herramientas básicas incluso algunas de ellas deberían figurar en la ley de medios punto uno no musicalizar los noticieros que me dejen de joder con la musiquita esa de la marcha fúnebre y las huevadas que ponen porque están editorializando de pique ya de entrada debería estar prohibido pero literalmente es prohibido porque están manipulando la información de una manera bestial punto dos te lo olvidé adjetivar adjetivar vos cuando estás relatando un hecho sé fáctico no me vengas con ese amoral que jugó con la vida ajena y no se acordó de la mamá y no sé qué o sea cortala decime que ese auto se llevó un puesto tres personas la policía dice que fue una persecución y ya eso también debería estar en la ley de medios después en tu columna opinión decir lo que quieras pero cuando estás relatando crónica de hechos es lo que me saca de que hice el presidente de aviación entonces no adjetivar y la tercera repregunta nadie repregunta nada le dejan decir cualquier cosa cualquiera por eso hay que insistir hay que insistir y hay que insistir hasta obtener una respuesta lógica por eso ya es una herramienta periodística la repregunta que de lo que veo se ejerce poco y nada más que nada para Fernando para su mujer y para el abogado ¿qué sintieron en el momento de que pasó el hecho? vos Fernando principalmente cuando ya estás en la camilla y te acusan de haber matado a otras personas tu familia cuando se entera y a ver cuando le llega el caso porque ya había una comunidad social de que era un asesino bueno yo te respondo por mi yo no entendía nada absolutamente nada no sabía que había pasado yo me desperté en una ambulancia con un bombero de policía federal dándome trompadas en la cabeza insultándome por el desastre que había causado y a toda la gente que mataste etcétera etcétera no entendía nada 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 y no podía hablar quería hablar pero no tenía fuerzas para hablarme me había estado desangrando una hora y media en ese momento no lo sabía así que no realmente no yo dimensioné al otro día cuando uno de los policías que me custodiaba tenía un diario clarina en la mano y yo vi la foto de mi auto todo destrozado en la tapa del diario le pregunté ¿qué pasó? vino un superior que lo sacó afuera no le mostré el diario no le hablé que está incomunicado después me fueron diciendo a los propios policías lo que había pasado ellos decían que había pasado vos me das un poco de puto me piste robar y me piste robar y me piste robar a la gente o sea era medio medio surreal ¿no? pero me pasó y respecto de lo que vivió ella y me lo conteste ella ¿no? me piste robar no y por ahí te quería agregar él estaba incomunicado yo no entendía nada estaba sola y tampoco le podía informar qué estaba pasando porque nosotros pudimos hablar después de una semana cuando yo estaba en devoto o sea después de una semana me escuchó después de haberse enterado por el portele o porque todos fueron hijo de puta o sea yo tenía esa versión que no sabía qué pasaba nada o sea fue difícil por ahí la situación no fue fácil fue difícil pelearla bueno se logró por suerte la liberación de Fernando pero como él dijo antes no se terminó no se terminó porque hay tres tres cuartos dos familias totalmente destrozadas por la situación o sea que esto se va a terminar el día que se resuelva quién es el culpable realmente de los fallecidos y demás después de todo lo que pasó ese día que es rico no cuando me cuando me vino a ver Guadalupe y en realidad no cuando me contó no cuando vi la causa la terminé de ver la causa y pintarla yo creí que que le daba vuelta de toque la realidad es que pasaron siete años pasó mucha agua bajo el puente de esa agua muchas lágrimas mucha angustia de todo de los que nos rodearon de la historia mucha ganas de seguir pilándola porque teníamos la verdad a nuestro lado y lo que se puede decir que me acuerdo a plena es cuando salió cuando salió el fallecido de junio que el gol de Moradona contra Inglaterra por otro de la alegría que inmensa de toda la gente que se sumó y que entre todos pudimos sacar una pregunta que se da me pregunto es para Fernando bueno vos fuimos ver la relación que vos tuviste con las familias de la víctima que murieron vos tuviste luego de acusar a la llave inocente algún encuentro con la víctima pudiste hablar con el grano perdón con las familias de la víctima pudiste hablar la relación cambió durante el trasposo no ellos siguen fieles a la versión policial es comprensible si a mi me hubieran matado un hijo o me hicieron un accidente de tránsito yo quiero inmediatamente que lo maten el que me lo mató y es totalmente convencible la postura de ellos yo creo que ellos se van a terminar de convencer cuando sea la justicia quien diga que es lo que realmente pasó porque acá hay una realidad la justicia dijo carrera culpable condenado a 30 años después vino una segunda instancia judicial que dijo la primera instancia tiene razón carrera culpable condenado a 30 años entonces ellos están con esa visión y por eso yo no pido que me crean a mi sino que crean lo que surge del expediente y lo que diga la justicia cuando la justicia termine de pronunciarse yo soy el primero que quiere la verdad primero para limpiarme yo ante la sociedad y principalmente y sobre todas las cosas para que haya justicia para las personas que perdieron la vida pero las familias yo nunca tuve trato con las familias vos tenés algún miedo a la que estás en un sector de una sociedad de que puedan no sé llegar a arregirte o algo no yo más que miedo a los familiares elegiría tenerle miedo a los 8 policías que están en disponibilidad preventiva porque sabemos lo que hace la mano de obra desocupada de las fuerzas de seguridad de las fuerzas armadas normalmente ese es un miedo que tengo a futuro porque como ellos están en disponibilidad están cobrando y que es más lindo que cobrar y no trabajar ¿no? pero el tema va a ser cuando si esto continúa y de la manera en que sean exonerados y dejen de cobrar ahí va a empezar mi miedo real hacia los policías exonerados no hacia los familiares de las víctimas yo creo que son gente que ha sufrido mucho más de lo que he sufrido yo y bueno su dolor de alguna manera es mi dolor también no les tengo miedo a ellos no a ellos para nada les tengo miedo que ahora cuando me condenaron se me cayó el mundo al piso se me cayó el mundo al piso porque lo primero que dije yo llevaba dos años y cinco meses y lo primero que dije es me faltan veinticinco veintiocho años todavía por delante casi veintiocho años y ahí es cuando se me cayó el mundo pero después dije esto no hay que vivirlo de esa manera esto hay que vivirlo minuto a minuto porque yo de acá voy a salir porque yo no tengo nada que ver y lo único que tengo que hacer es seguir contando la verdad y lograr que alguien me escuche y gracias a Dios alguien me escuchó ¿no? porque si no todavía estaría viviendo el minuto al minuto ¿nunca pensaste en bajar los brazos entonces? no de ninguna manera ni en bajar los brazos ni en suicidarme yo tengo mucho por qué vivir yo siempre aposté a la vida tengo tres hijos hermosos tengo una familia hermosa y siempre dije por ellos para adelante a muerte siempre estuvieron conmigo siempre me acompañaron y toda la gente que se fue sumando por ellos fundamentalmente por ellos nunca bajé los brazos ¿tuviste información? durante la lucha yo lo único que tenía que hacer era mantenerme con vida para disfrutar de lo que viniera ¿tuviste información adentro de la cárcel de cómo pudo los verdaderos prófugos asesinos de esta gente? ¿te llegaron versiones? no, nunca me llegaron versiones solamente un preso me dijo que los conocía pero me dijo que conocía al que había quedado en el auto también y yo lo miré como diciendo ¿por qué me metís a mí? ¿no? alguien me hizo el comentario de oh, sí, yo conozco ese hecho el pibe que quedó en el auto vivía en Zabaleta Zabaleta está en escasas cuadras del lugar ese ¿no? el pibe que manejaba era de Zabaleta me dice ¿me estás contando a mí si yo era el que manejaba ese auto? así que no, no, no y respecto de los prófugos la policía nunca buscó a los prófugos me tenían a mí cuando cuando recién se inicia todo esto la policía va a buscar a los prófugos a mi casa a la casa donde vivía mi esposa con mis hijos es bastante curioso el razonamiento jurídico porque las órdenes de allanamiento salen desde un juzgado de instrucción es bastante curioso el razonamiento de ir a buscar los prófugos a la casa del detenido ¿no? digo aunque hubiera prófugos y tuvieran vinculación con el detenido yo creo que estarían lejos de la casa esa así que bueno por lo menos es curioso pero eso fue lo que sucedió eso fue parte de lo que yo llamo las condenas subsidiarias la persecución siempre digo que la persecución no se detuvo cuando me detuvieron a mí la persecución siguió para con todas las personas vinculadas a mí en algún momento fueron y allanaron la casa de mi suegra la casa de mis hijos y no una vez varias veces eso hizo que mis hijos tuvieran que cambiarse de colegio que se tuvieran que mudar bueno eso es lo que yo llamo no las condenas subsidiarias en la cárcel viví como pude fundamentalmente siempre con la verdad si un preso te dice dentro de la cárcel y en rueda de presos que no tuvo nada que ver creele porque lo que se tiene en la cárcel es jactarse de los hechos delictivos que se han cometido los únicos que no han hecho nada en la cárcel son los violadores los que están acusados de violación o condenados por violación son los únicos que dicen no estoy encarronado no tengo nada que ver el resto los ladrones los asesinos los atrapadores se jactan de lo que han hecho entonces si un ladrón te dice no tengo nada que ver creele porque no tiene nada que ver lo mismo con un narcotraficante y después yo en la cárcel traté de darle vida a lo que de otra manera hubiera sido un tiempo muerto cuando me dejaron trabajar trabajé cuando me dejaron estudiar estudié traté de que mi tiempo se me tuviera ocupado y el hecho de estar ocupado y con tanta actividad cuando me dejaban me estuvo con vida porque me mantuvo con ganas de hacer cosas y bueno de alguna manera no deprimirme el estar sin hacer nada te hace trabajar el pensamiento y eso te lastima ¿y llegaste a hacer algún vínculo con alguien de dentro? siete años y medio ¿generaste un vínculo con otro preso? con todo el mundo generé vínculos mucha gente generé vínculos y he generado vínculos con muchos delincuentes que para mí son buenas personas fijate que curioso porque a mí en algún momento me han ayudado me han dado un plato de comida me han convidado un pucho y de alguna manera conmigo se han comportado bien la cárcel es un ambiente de delincuentes y hay delincuentes que son malas personas y hay delincuentes que no son tan malas personas y muchas personas que están en cana de onda como lo estuve yo no por casos tan graves pero sí es muchísimo tiempo siete años y medio pensé en la escuela primaria yo estuve cuatro meses más si no yo te preguntaba por el hecho de ser de una por ahí estar con delincuentes no si lo hubiera aislado no hubiera podido sobrevivir no si se puede sentir felicidad porque después de haber estado siete años y medio siete años y medio casi siete años y medio yo estuve siete años cuatro meses y once días si así que por ahí cuando digo siete años siete años y medio son siete años cuatro meses y once años después de haber estado todo este tiempo lejos de mis hijos yo me reencontré con mis hijos en una plaza el primer lugar donde los volví a ver en libertad fue en una plaza en la plaza de Marcos Paz fue una alegría enorme así que sí felicidad se puede sentir culpa nunca sentí porque no soy culpable yo me empatizo con el dolor de las víctimas pero no siento que los haya matado yo a mí me dieron un tiro en la boca que me hizo perder la conciencia y a raíz de eso mi auto siguió un derrotero de alrededor de doscientos cincuenta metros y terminó donde terminó contra la gente contra otro vehículo que cruzaba la calle y todo lo que se conoce ¿cuándo ves Rattie y Corrupción por primera vez? ¿y qué le dijiste? la vi por primera vez cuando se estrenó en el Bafisi o unos días antes o unos días después la vi en la cárcel la vi solo la vi verla solo porque quería ver de qué se trataba cuando a mí me decían que Enrique Piñeiro iba a hacer una película yo le decía a Guadalupe y a Federico a López ¿cómo Enrique Piñeiro iba a hacer una película sobre mí? me parecía increíble cuando lo vi bueno me siguió me parecía increíble ¿qué le dije? no recuerdo realmente ¿verdad que te dije? sí te quejaste que por qué tanto material del chino al principio al final viste te pareces un delincuente eso es lo que pasa también realmente quiero recordar lo que he dicho este se le expliqué no mirá Fernanda que has construido un primer acto tal como lo vio la gente donde construís al perfecto asesino en el segundo acto empezás a ver las pruebas y decís esto no es tan soy en el tercer acto descubrís a los verdaderos culpables necesita una estructura dramática así que callate la boca dejame hacer las películas a mí y no portate el dinero adentro que en algún momento esto debería funcionar fácil fue mucho más amable de lo que estoy contando pero el subtexto de los dos se lo dice había cuatro policías en el auto de la brigada de la comisaria 34 en el 2009 había tres policías en el auto de la comisaría 36 y el comisario y el comisario a cargo de la comisaría 34 que era el comisario Villar los ocho policías están en disponibilidad preventiva la ministra de seguridad ordenó le ordenó al jefe de policía federal reabrir los sumarios administrativos como primera medida les ordenó revocar el sobreseguimiento ya estaban sobreseguidos desde el minuto cero revocar el sobreseguimiento reabrir el expediente administrativo y expedirse administrativamente esto que quiere decir la policía federal va a decir como van a seguir estos policías si van a seguir trabajando o no si van a ser despedidos o no después falta lo que es el el trámite judicial digamos que de eso no se ha empezado todavía porque son como varias etapas básicamente la situación de los policías es esa están en disponibilidad preventiva por orden de la ministra de seguridad ¿entendés lo que significa disponibilidad preventiva? por el momento están apartados sus funciones no están trabajando pero siguen gorando su el último que es más fácil de premiado a castigado vos decís ¿por qué premiado? porque el carmoto de la causa era el comisario Guillermo era subcomisario en este momento del 24 después pasó el sistema no castiga a sus gorduros sino que los premia entonces este señor pasó a ser subcomisario 34 pasó a ser comisario de la comisaria 13 después pasó a ser jefe en la división robos y hurto hoy este señor está sesenteado y junto a todos a su cargo están investigados por los graves y vulnerables cometidas en el caso de Farmán esperando que haya un negociador final que termine si son culpables o inocentes pero están premiados y quieren ser el encargo ahora están castigados esperemos que este castigo sea por tiempo permanente no solamente por una cuestión de que de justicia pueda ser nando sino por una cuestión de que toda la sociedad esté un poquito más segura o sea te explicaron el idioma como en el hospital no estuve con un tiro estuve con un 8 no estuve una semana estuve un día esto sucedió en el 25 y yo en el 27 me enteré en el juzgado de instrucción de que se me acusaba dos días después quise declarar quise defenderme pero el abogado que en ese momento tenía que se había presentado con mi esposa en el hospital en el cual yo estaba internado dijo ningún acusado declara en la primera audiencia negate a declarar no estás en domiciones físicas de declarar yo quiero contar la verdad yo quiero contar lo que pasa no negate negate a declarar te van a decir de que se te acusa y negate a declarar así es que me llegué a declarar y me remitieron la de voto ¿sí? eso es así ¿quién es este abogado? este abogado era uno de los abogados de los policías de la comisaría 34 acusados de haber tirado el siguiente monte al río y finalmente condenado y finalmente condenado por haber tirado el siguiente monte al río y haberlo asesinado un abogado de la comisaría ex policía que se presentó ante mi esposa como para cerrar el paquetito una condena sí, sí, también tiene una condena por drogas bueno un ex policía delincuente y además abogado yo empecé a desconfiar cuando él me dijo mirá Fernando vos vamos a hacer esto vas a hacer cargo del robo y vamos a decir que los homicidios fueron culposos y yo te consigo 15 años no le robé a nadie yo qué inconsciente hay un artículo yo en ese momento no lo sabía pero digo tiene que haber algo no? y existe el artículo 34 el inciso C del código penal dice que será inimputable quien produzca un hecho delictivo en estado de conciencia o sea habla específicamente de lo que sucedió a mí entonces cuando este señor me propone esto yo digo no estamos todos locos esto es una cosa de locos porque si te vas a juicio te van a dar perpetua en eso no estaba equivocado no me dieron perpetua porque eligieron hacerme precio me dieron 30 años de prisión nada más digo nada más porque la perpetua es peor pero respecto de lo que preguntaba la niña cómo me sentí no sé no sé cómo sobreviví a esa primera semana no sé cómo sobreviví porque en esa semana se dio el tiroteo la mi operación o sea fue como que viví dos vidas en una semana y cómo sobreviví no sé pero sobreviví y eso es lo importante cómo no sé esto fue en 2005 cuando pasó lo de Fernando yo creo que se trabaja de alguna manera o sea yo creo que haya cambiado mucho el tratamiento la verdad o sea no se puede hacer obvimiento en este tío yo busqué las noticias del día siguiente del caso Fernando en La Nación en Clarín Página 12 y todos usan la fuente policial nada más está el testigo este Ariel Magulleri jefe del hospital y yo trabajé hace tres años trabajé en tele y también usábamos la fuente policial supongo que el día de hoy sigue trabajando igual o sea yo ahora trabajo en sociedad no hago policial así que no estoy al tanto pero de 2009 acá no creo que haya cambiado mucho espero que cambie pero creo que no basta ver el material del archivo de la liberación Fernando Carrera fue recibido por su madre no de su suegra y fue liberado en un fallo unánime de la corte 4 a 1 4 a 1 no es unánime o sea lo que pasa es que ahora no me importa nada estoy contento pero digamos que estamos en medio de la misma en el felices hubo hubo tres peritos en el juicio un clínico que solamente había que había sido en la fiscalía y un perito que había opinado si él podía o no declarar 10 días después de los hechos como en el principio no declarar si 10 días podía declarar y lo citan para eso y después lo citan al juicio y después está el perito del cuerpo médico forense oficial psiquiátrico psicológico y no psiquiátrico y legista psiquiátrico y estaba el perito médico nuestro que de parte que de manera que de manera que lo hizo de onda por sonido en el juicio el psiquiatra no el el psiquiatra y castex dicen que es totalmente increíble la razón de Fernando y que era totalmente imposible que una persona maneje este conmigo a cuatro cuadras el clínico que había estado parado se planta muerte y que no que no que no que hizo el juez le creyó el clínico y no los psiquiátrico además digamos yo soy médico y sé que el arco y el acto reflejo existen y tampoco hay que ser médico para hacerse cuenta que si vos dejás el pie en el acelerador y no tenés y el footage de Barrichello es muy claro o sea esas cosas tranquilamente pueden pasar no en general hubo mucha autocritic a mí me sorprendió lo mal que salían los periodistas de la película lo interpelado que se sentían en realidad no es que quise poner el foco ahí quise poner el foco en cuanto era funcional a esclarecer el caso de Fernando pero no era que era una película sobre una huevada que dice periodismo era sobre Fernando pero colateralmente me impactó mucho cómo les pegó y la verdad que la cobertura fue impresionante o sea no te digo fue una cadena nacional pero más o menos y en ese sentido bueno sentí como un acto reparador en un punto por más que siguieran diciendo que 4 a 1 era un fallo unánime este sentí como que porque siempre la frase que te sale es ¿y van a escribir tanto como escribieron? bueno no escribieron tanto como escribieron pero la verdad que le dieron bola salió una etapa de todos los diarios al día siguiente el fallo de la corte también tuvo mucha cobertura salió el Zaffaroni salió el Largarré o sea que en ese sentido siento que probablemente algo algo de reparación hayan tomado en mano propia porque la verdad que la respuesta fue multitudinaria o sea la conferencia de prensa en la productora era un delirio un tránamo pero ni ni dibujados yo quería retomar con viste que vos dijiste tres cosas que se podría modificar en la ley de medios que yo con respecto a los noticieros ¿no crees que el problema de los noticieros es la publicidad y el rating que rige esa publicidad y por lo tanto tiene que ser todo espectacular y es un show y si una noticia hubo un nene que ahora no me acuerdo como se llamaba creo que Tomás que desapareció después de Candela por ejemplo y capaz ese nene si desaparecía en otro momento no era tanta noticia pero como en ese momento el tipo de noticia era bueno la desaparición de nene que se yo me parece que viene a que a que no se como se rigen por el rating y tienen que ser espectaculares hay un tema ahí que bueno dejan de ser un noticiero y empiezan a hacer un show capaz si seguro que hacen un show hagan todo el show que quieran no adjetiven no pongan música y me pregunten pues hagan unos planos detalles de sangre y no si quieren pero no no y pero la noticia a veces va a terminar siendo igual la que la que a la gente le parezca más de película obviamente que como encuadres algo estás diciendo un montón de cosas sin duda que elegís encuadrar como elegís encuadrarlo pero bueno ya estamos más en un territorio intangible y siempre todos los medios van a instalar su propia agenda eso es un hecho en algunos países están claros que directamente lo dicen y en esta elección preferimos que gane Clinton Obama y ya está y listo entonces vos sabés de dónde están hablando entonces te parece que eres la columna avión pero cuando vas a la crónica fáctica de un accidente de avión un asesinato ahí tenés que ser fáctico limitate a se cayó un avión murió un metido personal no se ven con nada punto o hay pedazos o hay pedazos esta la escena acá está el cráter chao no empecé esa que el hielo que esto lo otro que el otro terror y llevarse las pruebas así cacho de avión este pero no creo que o sea eso es inherente a la naturaleza humana dos autos chocan y las dos manos se congestionan los que pasan más despacito van a mirar de la otra mano y dicen ¿por qué? ¿por qué está congestionando? está pasando más despacito o sea eso es inherente a la naturaleza humana quieren ver eso y entonces ahí me di cuenta que teníamos que hacer algo o sea que teníamos que generar una demanda que no podíamos satisfacer y entonces lo que se nos ocurrió hacer fue una sub-tilial argentina de una ONG americana que se llama Innocence Project que se dedica a eso tienen más de doscientos y pico de tipos sacados de la cárcel tienen parámetros muy específicos para tomar casos y tienen 17 de ellos los sacaron de de death row o sea de los que estaban condenados a muerte y y tal es así que en el estado de Illinois el gobernador aglomeró la pena de muerte porque el 50% de los que estaban en death row eran inocentes entonces con estos porcentajes no podemos si hubieran sido 40 o 30 supongo que y además tiene tres propósitos muy claros que son liberar al inocente promover la rotación estudiantil en la práctica para en el futuro tener mejores jueces abogados y fiscales y promover legislación acá la policía puede ser interceptante de civil de hecho ya formalmente sacaron patrullas civiles ahora acá no se preserva la evidencia mientras el tipo cumple su condena se puede destruir la evidencia cuando quiera y yo quiero revisarlo la tengo no se puede revisar evidencia vieja prueba vieja con tecnología nueva y las cosas se están cambiando del FBI no acepta más las perillas balísticas como prueba definitoria porque ya la matricería es tan fina es tan perfecta que las armas son todas iguales y vos podés hacer coincidir una bala con una arma con la cual no fue disparada entonces hay mucha el ADN empezó a tener una relevancia tremenda no existía pero claro no se preserva la evidencia entonces no lo puedo hacer bueno promover toda esa elegida o sea tiene tres objetivos tan claros que al lado de esas cosas son eje de fortalecer la democracia de verdad te juntas y bueno el propósito de la organización es fortalecer la democracia propender siempre mandan propender algo propender propender entonces nada me pareció que era la única respuesta que podíamos dar así que estamos en pleno armado de eso Fernando ¿cómo fue el trato de los médicos hacia vos cuando estuviste internada? en el hospital en el hospital fue escandaloso a mi entender y en el hospital de la vida fue correcto en el hospital pena el médico de guardia o quien supuestamente era el jefe de guardia posiblemente haya sido el barrendero con un guardapurro blanco no lo sé pero quien supuestamente era el jefe de guardia que era quien esperaban me dijo ahí te enchufé dos sueros ahora te vas a morir tranquilo te vas a morir más despacito me dijo porque el tiro que tenés en el pecho te perforó el vaso así que ahora te vas a morir más despacito y un par de horas después me cargaron una ambulancia y me llevaron al hospital de la vida aduciendo que uno de los hospitales generales de agudos más grandes de la capital federal no tenía necesidad esa fue el tratero del hospital pena en el hospital de la vida me trataron correctamente me trataron correctamente no tengo nada que dejarme en el hospital de la vida ahí fue donde me operaron para extraerme la bala que tenía bajada en el estómago yo recién tomé dimensión de todo el laburo que se había hecho para sacarme de la cárcel cuando salí de la cárcel mientras tanto yo sabía que se laburaba mucho pero no tenía dimensión se pierde la dimensión de la realidad que se trate de estar conectado de toda la forma que se pueda que sonar radio y un televisor y nada más de la falta no hay nada los servicios penitenciarios de este país puntualmente el federal es otro generador de condenas subsidiarias de trasladar la pena del condenado independientemente de que yo haya estado de garrón no importa si yo hubiera estado porque no me decía estar en la cárcel la condena no debe trasladarse a la familia porque el delincuente está dentro de la cárcel el que viene afuera no es un delincuente es un ciudadano común y en una época donde después de que Bin Laden tiró las torres gemelas y en un aeropuerto se pasa a través de un escáner y ahí sí que no puede pasar absolutamente nada no puede ser que en una cárcel argentina traigan el escáner lo monten ahí se roben la parte de adentro dejen el monitor solo y sigan desnudando a las mujeres 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 porque es lo más denigrante a los hombres también las mujeres me refiero porque es denigrante a los viejos para decirlo que se sacan hasta los pañales o sea hay de todo no más social pero como uno no está en eso como que todas estas cosas llaman la atención y te sentís humillado de alguna manera hija fue creciendo está por cumplir el mes que viene 18 años y fue creciendo con esto de que era una nena que se tenía que desnudar dejar tocar la policía o sea es una situación bastante fuerte esto no no tiene que quedar como una anécdota no puede quedar como una anécdota yo creo que si con todo el laburo que se hizo para sacarme a mí de la cárcel yo me lo quedo para mí solo estaré siendo demasiado egoísta yo creo que esto se tiene que trasladar para que no vuelva a suceder para que no vuelva a suceder para que no suceda lo mismo para que tiene que servir de algo tiene que servir de algo sino a ver en la cárcel se decía lo sigo diciendo yo estaba en cara de onda gratis yo estaba en cara de onda para que yo no haya estado en cara gratis ni de onda creo que esto tiene que replicar en algo replicar en algo en una modificación en el sistema judicial en una modificación en los manuales de procedimiento policiales esto en algo va a replicar en algo va a replicar y por eso vamos a luchar aparte de todo lo que en que ellos son los futuros periodistas esta información chequee la información antes de darlo o sea en algo pero vos personalmente participaste en esta ONG o en algún otro espacio digamos de militancia yo participo en todos los espacios de militancia donde me invitan participo porque creo que es importantísimo que yo cuente lo que me pasó para que no vuelva a ocurrir para que no vuelva a ocurrir porque hoy se sigue identificando gente de civil en autos de... sigue habiendo policiales de civil identificando gente y eso se tiene que terminar se tiene que terminar por una razón sencilla lo único que me distingue a mí de un oficial de policía es el uniforme y si yo siendo oficial de policía te aparezco a vos con una pistola en la mano quédate quieto policía 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 tiene una gorra tiene un escudo grandote así tiene una chapa en el pecho tiene tiene algo que lo identifica como funcionario policial lo puede dar a una persona porque es cualquier cosa es cualquier cosa eso se tiene que terminar habrá policías de civil que tengan que hacer tareas investigativas pero que no puedan identificar gente en la calle tienen que tener prohibido identificar intentar identificar gente en la calle para eso tienen un hang y un tranqui no sé cómo se llama o un celular para decir refuerzos sigan a distancia la persona sigan a distancia que en algún lado lo van a poder interceptar con un móvil identificado con un patrullero con una camioneta o como se llama se llama rica no si o o no no